Muy buenas pacientes y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Infectos, que soy yo. Hoy en el vídeo lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es una pequeña, o bueno, quizás no tan pequeña guía. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? What the fuck? Vale, esto no me lo esperaba, ¿eh? Realmente esto no me lo esperaba. Es una pared del metro. Es una pared del metro, no sé qué está... Pero, ¿qué cojones, tío? Bueno, en fin, hoy lo que vamos a ver es todos los materiales que tenemos en LEGO Fortnite. Vamos a ver cómo conseguirlos, para qué conseguirlos, qué se puede hacer con ellos. Bueno, pues eso, dónde se consiguen, cómo se farmean, etc. El primer material que vais a poder conseguir es el granito. Luego ya habrá que ir, bueno, mejorando las armas, por así decirlo. Entonces, antes de poner rumbo a esto, os voy a enseñar que necesitáis 5 de madera para el pico común, 3 barras de nudo raíz y 3 huesos para el pico poco común, con el que ya vais a poder picar mármol. Luego, para el pico de las cuevas del desierto, el ámbar, etc. Necesitaréis 3 barras de flex y madera, 3 garras de arena, y así es como vais a tener el pico raro. Y por último, el pico que de momento es el mejor de todos, el pico épico. Necesitaréis 8 de obsidiana, de lousa de obsidiana, que no de obsidiana, y 5 barras de pino escarcha. Para todos estos materiales tenéis guías en mi canal, pero de todos modos, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios porque ya sea otros pacientes o yo, estaremos respondiendo ahí a los comentarios y seguramente que así os ayudamos de una forma eficaz. Bien, pues dicho esto, vamos a poner rumbo a la primera cueva, que sería una cueva de la pradera, donde vamos a encontrar, además de nudo raíz, vamos a encontrar mármol, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué hace esto aquí? En fin, el mármol que junto al granito, como os digo, es el primer mineral, por llamarlo de alguna manera, que vamos a poder recolectar. ¿Veis? Fijaos, aquí tenemos granito. El granito directamente lo podréis recoger del suelo, con lo cual es bastante fácil de encontrar. Me imagino que ninguno de vosotros habrá tenido problemas con ello. Fijaos aquí que de granito, aunque también lo vais a encontrar en piedras. Fijaos aquí, vale, esa de ahí adelante creo que la puedo picar. Con lo cual, si yo me vengo por aquí, voy a picar el granito, ¿veis? Y me da granito. Venga, os voy a enseñar dónde está el mármol. Bueno, espérate que antes de nada voy a cogerme uno de estos picos para ir un poquito preparado. No sea que nos quedemos sin arma y, bueno, sin herramienta. Y me voy a coger también una espada. Como habréis visto, tengo aquí unas espadas que están con tres encantamientos de vida útil. Esto lo veremos en la guía de encantamientos, así como tendremos también una guía de colgantes, ¿vale? Simplemente dejad vuestro like por aquí, apoyad el contenido y cuanto más apoyo vea que hay, pues yo antes traeré todas las guías que me estáis pidiendo en comentarios. Aquí, en mitad de la pradera o de la llanura, como la queráis llamar, la verdad que no sé cómo se llama exactamente, vais a encontrar este tipo de estructuras, que son las cuevas. Todas las cuevas en los biomas de momento, a día de hoy, son así, así que no vais a tener pérdida. Aquí, fijaos, ¿veis? Un poquito más de granito por aquí, otro granito que pico. En estas cuevas, que como os digo, están en plena pradera, aquí veis que tengo bastantes, todas estas cuevas, nos van a dar el mineral del mármol, ¿vale? Aunque no me voy a entretener mucho con esto. Vamos allá, a ver, por aquí entramos a la cueva, donde vais a tener nudo raíz y mármol. Y así ya tendríais el granito, que es el primer mineral que vais a necesitar, y el mármol, ¿vale? El granito junto al mármol va a ser, además de un material para fabricar losas, para muy diferentes objetos, va a ser un elemento o un material que vamos a llamar básico, ¿de acuerdo? Porque es un, bueno, un tipo de material que vamos a necesitar para hacer estructuras, para subir de nivel los poblados de pradera, los poblados de nieve, de desierto y todo eso. Con lo cual, es muy importante que farméis todo el granito posible, todo el mármol posible, y que llenéis los cofres con este material, para que nunca os falte. O sea, se me ha reiniciado el servidor al entrar en la cueva, y yendo de camino a la cueva, mirad cómo está esto, es que madre mía, tú, está súper increíble. Bueno, venga, vamos a la cueva otra vez. En fin, me va a costar mucho encontrar aquí minerales, porque uno de los problemas, mira, aquí tenemos por ejemplo granito, para que lo veáis, que tenemos granito y mármol en estas cuevas. Uno de los grandes problemas, en mi opinión, aparte de, bueno, ya sabéis que hice un vídeo con más de 50 cosas que creo que debe mejorar en Lego, en Lego Fortnite. Uno de los problemas más grandes es que las cuevas no se mejoran, o sea, quiero decir, no se mejoran, no se restauran. Con lo cual, una vez las farmeas, te quedas con esa cueva completamente vacía. Mira, por suerte aquí tengo unas buenas menas que no habíamos limpiado, así que, pues, va a ser fácil enseñaros cómo coger minerales. Bueno, esto supongo que a día de hoy todo el mundo lo hace, pero por si no fuese así, un consejo muy fuerte, muy bueno, muy importante, es llevar siempre maderas para hacer escaleras. Yo hago estas, que son las más cómodas, las escaleras rústicas 2, y la verdad es que están muy bien. Y veis, aquí tenéis el mármol, ¿vale? Otro gran consejo que os doy es que, ahí lo tenéis, el mármol, ¿vale? Ahí está. Otro consejo muy interesante que yo os daría es que vengáis con NPCs a las cuevas, para que esta gente que se está tocando las narices, pues directamente se la carga el NPC, o se ponen a luchar con ellos, y así, pues, tú te evitas tener que estar pegando a los esqueletos y todo eso. Porque aquí, en estas cuevas de mármol y granito, la verdad es que es bastante sencillo, pero vais a ver que en el desierto se complica un poco más la cosa, incluso más adelante, en las cuevas de nieve, vais a ver que la cosa es incluso más complicada todavía. Así que, oye, ¿alguien sabe estas luciérnagas para qué sirven? Porque hay veces que me da la sensación de que te guían a lo más hondo de la cueva, y luego te guían para salir, pero no estoy seguro, no sé si es alguna forma de saber por dónde viniste, dejádmelo en los comentarios si sabéis que son las luciérnagas. Vamos al desierto, que también hay que tratar ahí alguna serie de cositas. Estas habrían sido las cuevas de la pradera, y las cuevas del desierto son también muy importantes, porque además de granito, no vamos a encontrar ni mármol ni nudo raíz, pero sí vamos a encontrar rubí, obsidiana, cobre y radiantita. Hasta la fecha, diría que son las cuevas que más cosas tienen, ¿vale? Creo que es las cuevas que más interesa farmear, o que más te llenan los bolsillos cuando vas a farmearlas, por lo cual es muy importante. Pero, eso sí, antes de entrar a las cuevas, vamos a farmear un mineral también muy importante que hay en el desierto, que sería el ámbar. En fin, lo que me acaba de pasar es surrealista. O sea, se ha bugueado mientras estaba saltando desde esa escala, estaba volando por aquí, se ha bugueado y me he quedado sin... ¡Uy, qué susto! Me he quedado sin mochila, que bueno, aquí la tenéis la mochila. Menos mal, ya pensaba que la había perdido. Bueno, seguimos al desierto. ¡Let's go! Bueno, pues aquí estamos por fin en el desierto. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando que, ¿por qué si en mi aldea, por aquí... bueno, ahí se llega a ver... ¿Por qué si tengo ese desierto detrás de mi aldea, me he hecho todo este recorrido para llegar a este otro desierto? Pues fijaos, porque este desierto no lo tengo prácticamente descubierto. Esto lo descubrí un día andando por las costas, que fijaos también el pedazo de vuelta que me pegué. Pero he venido a este desierto porque el problema que os comentaba antes es que cuando tú farmeas el granito, o farmeas el mármol, o farmeas una cueva y tal, ya no vuelve a salir el material. Por lo tanto, en mi desierto ya no queda uno de los materiales más importantes de esta guía, que sería efectivamente... a ver si lo tenemos por aquí... el ámbar, ¿vale? Que es este de aquí, con el que vamos a poder hacer varias cositas, además de pasarlo por la corta gemas y conseguir ámbar cortado en vez de ámbar en bruto, ¿vale? Esto lo veremos luego al final del vídeo, que pegaremos un pequeño repaso a lo que podemos hacer con cada uno de estos. Para conseguir estos minerales, aunque bueno, en la guía del desierto tenéis también una forma de conseguirlo y demás, lo que vais a necesitar es utilizar o bien la parabela o bien las escalas de madera para llegar a las zonas altas del mapa del desierto, ¿vale? Yo lo que hago para encontrar cuevas del desierto, que es a donde estamos yendo, es irme a la zona más alta y buscar este tipo de estructuras, que son... ¿veis? Son las cuevas. Esas son las cuevas. Aunque hay veces que no se terminan de marcar, ¿vale? Yo por aquí tengo una cueva marcada, que es esta, que la había dejado ahí porque la encontré y dije, mira, esta para la guía de los minerales creo que va a venir genial. Así que nada, para que veáis que yo siempre que estoy aquí jugando y demás, también estoy pensando en todos los pacientes. Ya os digo, si os gustan estas guías y queréis que le siga dando mimo, pues... A que me mato, a que me mato otra vez, se ha quedado bugueado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, dime que no. Uf, 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 que cerca ha estado. Bueno, like por ese salvamento de última hora. Voy a picar este ámbar, ya para que lo tengáis muy claro que esto es el ámbar, que lo tenéis... No lo vais a tener en estas explanadas de por aquí, donde tenéis la fleximadera en los cactus, sino que lo vais a tener aquí arriba. Podéis subir o bien con escalas o bien con esos geysers, Así que me imagino que a estas alturas ya conoceréis su funcionamiento. A ver, vamos a ir a la cuevita que tengo marcada, como os digo. A ver que saque el mapa y me entere de dónde estamos. Tengo que ir recto y a la izquierda. Muy bien, pues ya estamos por aquí. Como veis, tenéis granito. Por aquí me llevo este granito, ¿vale? En el desierto vais a encontraros por las afueras granito, fleximadera, madera normal y dentro de las cuevas vais a encontraros más granito, rubí, madera, obsidiana, cobre y radiantita. Vamos a ver cuáles son esos diferentes materiales, esos diferentes minerales. A ver, espero que no se haya bugueado otra vez la cueva. Por favor, crucemos los dedos. Perfecto, en efecto, nos ha bugueado. Ya estaba con el susto. Bien, una cosa importantísima también que hay que llevar es la antorcha para poder ver algo. Como veis, yo no me he traído al coleguita, al NPC, pero bueno. Fijaos, aquí vais a encontraros con estos tipos, con estos esqueletos que son bastante incómodos. Aunque los peores son los esqueletos de dinamita. Que te van a lanzar dinamita y con eso sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Fijaros, aquí tenéis un montón de radiantita en esta cueva, por eso la quise dejar marcada y sin tocar. Veis, aquí tenéis madera, setas para los sorbetes, aquí tenéis granito, etc. Pero lo importante de estas es el mineral que crece por aquí, que sería hierro, y el mineral que crece por allá, que es radiantita. ¿De acuerdo? Mira, por aquí tenéis un poquito más de hierro, vamos a verlo desde aquí. Este sería el hierro, súper importante para hacer luego los lingotes de hierro. Vale, y una vez hayáis cogido el hierro, bueno, también muy importante llevar comida, evidentemente. Bueno, yo voy tirándoos los factos y los consejos, pero muy importante, ¿vale? Con la madera, que os he dicho que también es importante de llevar, lo vamos a utilizar, como hemos visto en la anterior cueva, para hacer un poquito más fácil la exploración y la recolección de minerales. Yo lo hago un poquito así rápido en el vídeo, pero es importante que le deis un poquito de amor, que pongáis pues en las paredes un poquito de base. Si os traéis un par de stacks de madera, que la verdad que a estas alturas del juego tampoco es tan difícil conseguir, y las vais poniendo por aquí, no os va a ser nada difícil conseguir el, como decir, el mínimo aceptable, ¿no? Que no se os caiga ahí abajo el mineral, aunque se puede rescatar sin problema. Lo dicho, aquí tendríais la radiantita, ¿vale? Esto es como que tiene una forma de flor. En el momento en el que la piquéis y consigáis este material, que tiene también como una forma así, como de trébol o de, como, como flor, es como un floripondio. En cuanto lo cojáis, se os va a desbloquear la receta del horno, ¿vale? Si no la tenéis, pues ya lo sabéis. Como os digo, por aquí toda esta radiantita, que la verdad que es un montón, pero no voy a picarla ahora, porque la verdad que hay que hacer aquí mucha estructura. Bueno, a lo mejor me llevo... Venga, voy a picar unas cuantas, y así luego en el poblado os puedo enseñar un poco cómo funciona y para qué sirve, para los más curiosos. Vamos allá. Mira, ¿ves? Ahí se me ha caído todo, pero bueno, luego lo podremos recuperar. Vamos a poner por aquí unas escaleras. En mi opinión, creo que es el mineral más importante o de los más importantes junto al hierro, quizás, del juego a nivel funcional, a nivel uso. Y ya os digo, una vez picas todo esta radiantita, cuando ya te la hayas llevado, ya no va a salir más en esta cueva. Por lo menos, de momento, muchos los estamos pidiendo que respawneen los materiales a lo largo de la semana, que cuando hayan pasado siete días o algo así, pues oye, que salga adelante un respawneo, que se reinicie la cueva, porque es que si no es imposible. O sea, llega un punto en el que para farmear radiantita te tienes que ir súper lejos. Y es verdad que yo estoy necesitando más materiales de los que necesitaría un jugador habitual, porque yo ya he desbloqueado todo, con lo cual podríamos decir que me pasa el juego. Pero claro, como estoy haciendo tutoriales, estoy enseñando cosas, estoy decorando la ciudad lo máximo posible y todo el rollo, pues al final, bueno, es verdad que estoy precisando más materiales de los que vais a necesitar vosotros, en realidad. Y para cuando se os queden aquí los objetos que tenéis que farmear, sencillamente ponéis unas plaquitas de madera o de granito o de lo que sea en el suelo de magma y ya directamente vais a poder recolectar todo lo que se os ha quedado. Y esto igual, pues saltáis un poquito y si no os deja cogerlo, pues plantáis un suelo de cualquier material. Plantáis aquí este, por ejemplo, subís y ya en cuanto estéis aquí, los debería dejar. A ver, ahora me va a dejar mal. Vale, perfecto. Más uno de radiantita. Vale, aquí tendríamos ya 50 de radiantita. Vamos a poner un par de suelos más. A ver si me deja, a ver si me quiere dejar. Es que esto va a ser un poco complicado porque tengo aquí la de Dios montada. Bueno, a lo mejor si pongo esto aquí. Vale, perfecto. ¿Veis? Al final siempre hay una manera de ir sacando, de ir abriendo ese camino para coger toda la radiantita posible o los minerales. Vale, entonces esto sería, ya os digo, la radiantita, el que para mí a día de hoy es el material más importante o uno de los materiales más importantes, sobre todo por su escasez. Ahora ya con la radiantita cogida, como veis la hemos cogido toda de aquí, pues vamos a seguir profundizando en la cueva hasta que encontremos rubí, que no debería estar muy lejos. Mira, estos son los esqueletos que os digo, que os van a tirar dinamita y que son bastante incómodos. Luego ya le llegas a coger el truco y no te causan tantos problemas, pero es verdad que al principio dan un poco en las narices los tíos. Mira, voy a ponerme por aquí, que aquí hay un montón de radiantita que se ha caído. Ah, muy bien. Vale. Voy a poner por aquí unos suelos, como os digo, para... A ver. Vale. Últimamente va al juego bastante regular. La verdad, pega unos tirones súper incómodos. No sé si es cosa de la nueva actualización o a raíz de qué, pero la verdad es que no va todo lo bien que me gustaría. Y yo me voy poniendo aquí mis caminitos de madera y también os digo que tocan mucho las narices estos tíos de las dinamitas porque muchas veces te pegan un dinamitazo a tus estructuras. ¡Ostras! Y ya te la han liado. Y ya te la han liado. Mira, esto lo llevo. ¡Vamos a curarnos un poco en salud! Y seguimos buscando... Es que pensaba que ahí atrás había rubis. Rubis es lo que estoy buscando. Rubis y me falta también obsidiana, que normalmente suele estar también por el techo. Y me extraña que todavía no hayamos visto nada de obsidiana. Fijaos, esto es hierro. No, hierro no, perdón. Esto es cobre, ¿vale? Todo esto es cobre, pero como ya tenemos por aquí 40 de cobre, pues tampoco me voy a detener mucho. Por aquí hay obsidiana. Ahí estoy viendo la obsidiana. Así que es el momento de coger una escala. Ponemos por aquí la escala. Subimos por aquí tranquilitos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con esas dinamitas. Ojo, cuidado con esas dinamitas. Vale, gracias. Esto es lo que os digo. Os van tirando las escalas y es un poco cachondo el rollo. Venga, aquí tenemos aquí un escorpión que quiere estopa también. Ojo, cuidado con la dinamita. Fijaos, esta es la obsidiana. Aquí vais a tener la obsidiana, otro de los metales en las cuevas del desierto. Vamos a picarla para que veáis también cómo es el stack. Esto aquí, esto allá y fuera. Ahí tenéis. Obsidiana, con esto haremos losa de obsidiana. Lo veremos más tarde. Y nos quedaría encontrar el ruí. Para que veáis cómo es y demás. Que lo sepáis reconocer. Debería haber. Lo que pasa es que hay muchas veces que en estas cuevas hay un tipo de mineral, otro tipo de mineral. Y hay en otras cuevas donde tenéis de todo. Fíjate, aquí tenemos muchísima radiantita. Pero espero que no sea que aquí no vamos a tener ruís. Porque eso sería una mala noticia. Tendría que buscar una nueva cueva y que esta tenga ruís. Pero bueno, no lo creo. Pero que esta sí que va a tener. Porque hay un montón. Es bastante amplia la cueva. A ver. Ojo, ojo, ojo. Muy importante esto. Aquí tenemos una de las criaturas más importantes del desierto. Que son estos bichitos de por aquí. A ver si no se me buguea esto. Por Dios, por Dios. Estos bichitos, aunque te los puedes cargar tú. Si te acercas acabarán explotando. Ahí va. Vale. Y te van a dar este objeto de aquí. Vale. Esto es el núcleo explosivo. Que yo siempre lo llamo núcleo de magma o núcleo de lava. Este objeto de aquí es súper importante. Aunque también lo vais a encontrar en los cofres. Pero es también algo que hay que farmear. No es un mineral como tal. Pero es algo que hay que farmear aquí en las cuevas del desierto. Madre mía. Va súper bugueado. Y ya os digo que va a ser súper importante para hacer cositas. ¡Uy! Mira. Y qué regalo. Tenemos aquí justo rubí y radiantita. O sea, no podía estar mejor. No podía estar mejor. Nos lo han dado todo. Este es el rubí. ¿Vale? A ver. Madre mía. Qué lag. Qué horrible. Esto va fatal. Esto por aquí. Y esto va a ser el rubí. Y con esto, pues ya os digo. Tendríamos la radiantita. El cobre. La obsidiana. Tendríamos todo. Todo, 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 todo. Con lo cual, esta cueva ya la podríamos dar por válida. Y nos iríamos a la nieve. Bueno, pues ya hemos conseguido dejar en el pueblo todo lo que habíamos farmeado, ¿vale? Todo lo hemos dejado ahí en los cofres. Luego lo veremos para hablar de para qué sirve cada cosa. A ver, por favor. Es que la noche en este juego es horrible con los esqueletos. Hemos cogido a Bananín, también al banano nene, para que nos ayude. Le hemos dado una espada corta, le hemos dado una antorcha. Por ahí va el hamburgueso, que no sé qué es lo que querrá. Está, creo que se está haciendo unos vorpies. Y, bueno, nuestra misión ahora va a ser ir hasta la nieve, donde vamos a encontrar una cueva que tendrá zafiro y hierro, los dos últimos minerales que nos falta por ver, junto a la malaquita, que la vamos a encontrar así como en el desierto encontrábamos en lo más alto del bioma ese ámbar. Aquí vamos a encontrar en la nieve, vamos a encontrar la malaquita, ¿vale? Que también es un importante material. Como veis, en la cueva antes se me han bugueado los pies y estoy ardiendo todo el rato. Esto se ha quedado así. No sé cuánto durará este bug, pero bueno, así, o sea, estoy rollo Iron Man, ¿vale? Con lo cual, nada, vamos a darle un poquito de cámara rápida y llegamos a la cueva en un momentito. ¡Let's go! Bueno, y como veis, por aquí estoy llegando a una de las zonas altas, lo que me refería a donde podéis encontrar la malaquita es estas zonas, ¿vale? Esto que estoy apuntando aquí con el puntero, esta especie de glaciares, aquí, en lo más alto de estos glaciares, es donde vais a encontrar, por lo general, la malaquita. Es decir, tenéis que ir a la parte más alta de la nieve. Lo que pasa es que, claro, yo aquí... Bueno, mira, justo. Digo, yo aquí lo había farmeado ya, pero por suerte me dejé aquí unas poquitas. Esta es la malaquita, ¿vale? Esta es la forma que tendría la malaquita y es el mineral, yo diría, quizás es el más difícil de conseguir. Bueno, no, porque en las cuevas hay enemigos. Aquí lo único que contra lo que tienes que luchar es contra el frío, pero aquí en el bioma nevado yo creo que las cuevas son extremadamente difíciles. Por eso es que me he cogido a Bananín, al Banano, al Huachín, un huello, porque si no es imposible. ¿Sabéis lo que no he cogido? Ahora que lo pienso. No he cogido madera. No he cogido madera. Vale, mira, pues me voy a coger todo este granito de aquí y así por lo menos me voy con un poco de granito y hago escaleras de granito. Bueno, y con esto yo creo que deberíamos tener bastante. Con esto ya tendríamos dos o tres stacks, dos stacks concretos, porque ahora ya sabéis que los stacks son de 50, con lo cual, pues fíjate, fíjate. Ok, ya tenemos por aquí la cueva. Anda, mira, aquí he descubierto otra. Pues mira, esto sí que no me lo esperaba. ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! Vale, a ver, esta es una cueva y esa de ahí al fondo es otra, con lo cual voy a meterme primero por aquí. ¿Veis, no? Que tienen este efecto. Estas son las cuevas que deberían tener en su interior zafiro y hierro. Vamos a ver lo que tenemos, porque no todas las cuevas son iguales. Ya os lo he dicho con anterioridad. Aquí veis, mira, fíjate, la primera en la frente. Esto de aquí es hierro, ¿vale? Estas cuevas, vale, sí, 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 sí. De aquí estuve huyendo. Ese tío de ahí va a ser nuestro principal enemigo. En esta cueva tengo hierro y zafiro a mano, con lo cual a ver si os lo puedo enseñar sin que nos mate este pedazo de cabrón. Y listo, porque es lo que os digo. Las cuevas no siempre son todas... Mira, ahí está el zafiro. Vale, vamos a enfrentarnos a este perro. Las cuevas no siempre son iguales. Y hay unas cuevas que yo las llamo cuevas de lobos, porque hay lobos, valga la redundancia. Y en esas, por ejemplo, a lo mejor hay hierro y no sé qué, pero no hay granito. O hay zafiro y no sé qué, pero no hay hierro. Pero cuidado con estos lobos porque quitan bastante de vida, ¿eh? Vamos a darle un escopetazo. Estos tíos te dan el hueso maldito, que también es importante farmear por aquí, ¿vale? A ver, mirad, tenemos por aquí el zafiro. Como veis, yo estuve aquí investigando. Esto, después de estar farmeando toda esta cueva desde otra perspectiva, porque las cuevas a veces entras por un sitio y sales por otro, después de estar farmeando como un loco, bajé por aquí, y estaba farmeando, farmeé un poquito de hierro, me bajé aquí y poniendo la escalera que habéis visto ahí me comió el lobo, me mató y tuve que volver. La verdad que como habréis visto a cámara rápida es un camino bastante largo. Sencillo, fácil y rápido. En las cuevas de nieve, o en las cuevas heladas o como queráis llamarlas, tenéis esto, que es el zafiro en bruto, que luego vais a poder convertir en gemas de zafiro y tal. Esto sería el equivalente al rubí que tenemos en las cuevas del desierto y también va a ser equivalente, por así decirlo, al ámbar en el sentido de la creación, el crafteo o la fabricación, ¿vale? Porque el ámbar también sería similar a la malaquita que hemos visto, que es similar o el paralelo porque crece en las zonas altas de un determinado bioma. Ah, adiós, banano, gracias. Tampoco me voy a detener mucho, por si acaso, a no ser que nos maten y así esto ya lo farmeo más adelante con un poquito de calma porque la verdad es que hay bastante. Está muy ricolina esta cueva. Y aquí me voy a poner otras escaleras de farmeo. Piqui, 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 piqui. A ver, esto, yo creo que hasta aquí, perfecto. Y me voy a farmear estas menas de hierro que también son importantísimas. En mi caso, pues, oye, no voy a farmear toda la cueva porque aparte de que si no me va a quedar una guía de una hora. Yo es que ya tengo un montón de estos materiales en mi aldea. Con lo cual, para mí es muy sencillo ahora volver a la aldea y deciros para qué sirve cada uno de estos materiales, para qué los utilizo yo, por qué son importantes, etc. Con lo cual, ya os digo, en vuestro caso, intentad siempre farmear todo lo posible. Ahora que tenemos los stacks de 50 es muy cómodo. Es bastante fácil llenarse la mochila a lo máximo. Y si usáis escalas y suelos es que realmente no os va a suponer un gran problema. Eso sí, intentad desarmados siempre, llevar a los NPCs. Muy importante las antorchas. De verdad que si no lleváis antorchas vais a flipar. O sea, si no, en estas cuevas, ir sin antorcha es flipante. Mira, os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? A ver, no, así no. Esto, así. O sea, fijaos... A ver, esto me lo quiero llevar. Fijaos lo poco que se ve. Y porque va el bananín conmigo, que va iluminando, pero es que no se ve absolutamente nada. Ahí porque hay una grieta, pero tú te vas metiendo por aquí y suerte. Suerte si ves algo. A ver si se queda ahí luchando. Mira, a ver, se queda ahí luchando. Y tú es que no ves nada. Nada. Es... De verdad, es un canteo. O sea, yo aquí, una vez me vine a recuperar la mochila sin NPC y sin la antorcha y lo flipé. O sea, de verdad, uno de los consejos más importantes es llevar un NPC con antorchas y tal. Fijaos que siguen los pies ardiendo, ¿eh? ¡Apártense, chicos! ¡Estoy que ardo! Vale, antes de irme de aquí, la verdad que me ha causado curiosidad. Bueno, bueno, bueno. Cuidado también con los NPCs de la nieve porque te pegan unas hostias que te dejan seco. De verdad, te dejan muy frito. No sé si se ha llegado a marcar la cueva. Y es que no se marcan, tío, las cuevas. Este juego, de verdad... A mí me encanta el juego, pero... El rendimiento que tiene a nivel bugs es impresionante. Voy a marcar esta cuevita también porque es importantísimo ir dejando por el mapa toda la información posible en cuanto a oye, aquí hay una cueva, aquí hay otra cueva, esto no está explorado y demás. Porque ya os digo, como una vez farmeas toda la cueva ya no hay posibilidad de recuperar esos minerales en el futuro de nuevo, pues no te queda otra que para reponer el inventario ir a una cueva nueva y soplar todos los minerales que haya. Vamos a ver si aquí tenemos la cueva de lobos. Vale, no. Esto es una cueva... Es una cueva entera. Vale. La cueva de lobos ya os decía que es la cueva que está como llena de lobos que no son precisamente esqueléticos. ¡Oh! ¡Qué bien me viene esta escama de Brutosaurio! Luego os cuento por qué, pero qué bien me viene. Madre mía. Impresionante. Más adelante en el vídeo os contaré por qué. Pero... Pues eso. Aquí tenéis las... Las míticas cuevas de hielo. Hay que investigarlas a tope. Hay que ir dándole caña. Aquí encontraréis, pues eso, madera por el suelo, granito. Esto de aquí es granito, ¿vale? Aunque tenga nieve por encima es igual que el granito. Y vais a encontrar, pues eso, enemigos, que van a ser esqueletos, esqueletos de dinamita. Y yo lo que hago es ponerme aquí... Me suelo tomar una de estas. Bueno, es que ahora luchando con el bananín no me la va a tirar. Pero yo me suelo poner aquí a comer y te tiran una dinamita y con esa dinamita pues aprovecho para romper las menas de hierro. Lo que va a ser más difícil de encontrar son las de zafiro, ¿vale? O sea, lo común no es encontrar zafiro, pero aquí en las cuevas de la nieve vais a encontrar hierro a mansalva. Fijaos lo rápido que se ventilan al banano. Es brutal. O sea, quiero decir que como vayáis solo con él con la antorcha os vais a estar quedando oscuras continuamente. En fin, volvamos a la aldea. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la... Madre mía, cómo tengo esto de escalas. Ya hemos llegado aquí a la... A ver, espera, vamos a abrir la puerta a los NPCs porque todavía no han aprendido. Yo soy Iron Man. Hemos llegado ya aquí al poblado con todas nuestras conchitas. Así que vamos al cofre del hierro. Ponemos aquí el hierro. Tendríamos que guardar el zafiro en bruto y la malaquita. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a coger el hierro por un lado. Vamos a coger el cobre que hemos picado por otro lado. Vamos a coger... ¿Qué os parece que guardo en este baúl mis digestiones? ¿Os gusta? Yo es que lo reutilizo todo. Vamos a guardar por aquí... Nada, la malaquita la llevo ya en el bolsillo. La obsidiana que hemos cogido antes también la voy a coger y... Bueno, en realidad creo que no hace falta que os diga que el granito se convierte en losa y que el mármol también se convierte en losa, ¿no? Yo creo que esa parte nos la podemos ventilar, ¿no? Podemos dar paso a lo que sería el cobre, el hierro, el rubí, el zafiro, el ámbar, etcétera, ¿no? Bien, por un lado... A ver, mira, bueno, esto va a ser fácil porque aquí tenemos ya la losa de obsidiana que la tenemos aquí hecha y aquí más losa de obsidiana. Perfecto. Luego podemos poner losa de malaquita. Me voy a quedar... Bueno, espera. A ver, que me lío. Vamos a poner aquí la obsidiana para hacer losa obsidiana y aquí al lado la losa de malaquita. Vale, perfecto. Tiki, 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 tiki. Ponemos ahí toda la losa. Vale, se me ha quedado bugueado, creo. Hola, hola. Por favor, por favor. Bueno, en fin. Por ahí las losas. Esto sería el rubí cortado que sabéis que yo lo guardo aquí en este cofrecito. ¡Aparta, coño! Te coges el rubí te coges el zafiro bueno, el zafiro ya lo tenemos aquí y en la cortadora pues le puedes decir que haga rubí cortado zafiro cortado o el ámbar cortado que no lo he cogido pero bueno que lo habíamos cogido del desierto y que recordad que os decía que tenía mucha similitud con la malaquita por crecer en lo alto. Fijaos aquí todo lo que tenemos o sea que tampoco voy a volverme loco. ¿Para qué sirven estos minerales, piedras o lo que sea? Pues en su mayor función o importancia servirían para todo esto. Fijaos que aquí vamos a necesitar rubí en bruto y esto aumentaría el daño de nuestras armas. Con esto aumentaría la vida útil es decir la durabilidad para lo cual vamos a necesitar el ámbar en bruto. Con el ámbar en bruto y algunos alimentos además vamos a tener la esencia de salud que nos va a permitir regenerar la vida no, perdón nos va a permitir que suelten objetos curativos los enemigos cuando usemos estas armas contra ellos y por aquí usando zafiro en bruto y rubí en bruto vamos a tener la esencia de suerte que como veis aquí aumenta la probabilidad de que los enemigos suelten botín adicional al usar armas y herramientas. Bien por aquí una de las cosas para las que sirven todos estos minerales luego vamos a ir por aquí bueno necesitamos la radiantita antes que nada me voy aquí a mis cofres yo ya me lo sé de memoria pero sé que para vosotros debe ser un auténtico espectáculo te vienes aquí y le dices quiero que me fundas cobre y esto lo llenas de cobre hasta más no poder pum y ahora solo cogí un stack de radiantita las radiantitas que ya os digo se gasta muchísimo porque en esta fundición que os estoy enseñando te necesitas un material de cobre o hierro para dos de radiantita entonces vamos a poner por aquí el hierro y con esto vamos a conseguir lingotes de hierro y lingotes de cobre para que más necesitamos estos minerales bien pues si os venís conmigo a la mesa de trabajo donde tenemos armas y colgantes en primer lugar vais a ver que el hacha forestal necesita lingotes de cobre pero es que la espada bueno aquí también veis que necesita lingotes de hierro la ballesta recurva que sería la mejor ballesta del juego a día de hoy y por aquí la espada larga que utiliza 12 lingotes de hierro una auténtica barbaridad como podéis estar observando pero que la verdad que renta mucho porque tiene muchísimo daño y ¿qué más tendríamos? pues tendríamos también los colgantes los colgantes más importantes aparte de bueno esto va a usar 15 lingotes de cobre el escudo 25 lingotes de hierro el escudo épico una auténtica barbaridad la verdad yo creo que se pasan muchísimo pero lo más importante es que los colgantes más importantes o más chetados del juego que son raros y épicos pues vais a ver por ejemplo el colgante de salud que va a necesitar ámbar cortado el colgante de fuego interior que va a necesitar ruby cortado radiantita núcleo explosivo que os decía que era muy pero que muy importante el colgante de resistencia que os va a pedir ya lingotes de cobre y losas de obsidiana directamente luego vais a tener el colgante de regeneración que os pide lingotes de cobre ámbar en bruto el tótem de inmortalidad muy cheto también losa de obsidiana ámbar cortado tótem radiante que ya os va a pedir directamente las losas de malaquita que encontrábamos en lo alto del bioma nevado así mismo vais a tener por aquí que conseguir losas de malaquita para el colgante de la serenidad y ámbar en bruto ruby en bruto y zafiro en bruto para el colgante de buena suerte que la verdad que podríamos hacerlo para ver qué es lo que trae vamos a hacerlo más adelante vamos a cerrar el vídeo excavando con la pala más cheta del juego que también vais a ver que necesitaréis algunos instrumentos como son el lingote de hierro para tenerla con lo cual vais a necesitar instrumentos no materiales de la nieve y qué más colgantes utilizan minerales pues evidentemente los colgantes épicos que no son sino los mejores del juego literalmente el colgante de regeneración que os va a pedir zafiro cortado entre otras cosas como el hueso maldito y la escama de brutosaurio muy difíciles de conseguir el lingote de oro perdona el lingote de hierro para el colgante de salud que sería el más suave de hacer o el más fácil de hacer de los colgantes más cheto el colgante de fuego interior de nivel épico que es una maldita burrada porque ya te pide directamente 30 de radiantita y 10 de núcleo explosivo que creedme es una verdadera locura farmear esto o sea hacerse 3 de esto es una auténtica barbaridad y el colgante de resistencia que nos estaría pidiendo lingotes de hierro y losa de malaquita por tanto todos estos materiales minerales piedras gemas como queráis llamarlos son muy importantes para lo que viene a ser la defensa los colgantes el ataque las herramientas y la chetación por así decirlo de las herramientas con lo cual antes de continuar o para continuar mejor dicho me voy a comer una tartita delicioso delicioso mira me ha gustado tanto que me he cagado encima tío es impresionante mirad que mierda ha soltado caca de tortuga eso os gusta muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a coger una pala y una espada con lo cual voy a necesitar una espada virgen vale porque esta ya tiene 3 hechizos quiero coger una pala bueno pala creo que tengo pala yo diría que tengo con lo cual me voy a coger los núcleos explosivos no sé que más necesitaba ahora a ver vamos a por aquí teenage mutant ninja turtles vamos a ver voy a coger la pala que si no me equivoco estaba a ver esta aquí no esta es una pala de mierda ya está quiero esta pala me la voy a poner por aquí vale y vamos a hacer una espada como os decía una espada virgen vale que necesito 12 lingotes de hierro yo creo que son lingotes de hierro lo que necesito aquí tenemos lingotes me llevo 30 porque me sobran vale que necesitaba así el colgante de la suerte también teníamos que hacer con lo cual voy a hacerme primero la espada no sé si voy a tener hueco a ver si me ahí está que bien que bien que bien que bien el auto ordenar voy a hacer una espada por aquí vale de 12 y me la voy a llevar a tunear para que nos dé el máximo ataque posible y ver que es lo que hace y también vamos a hacer el colgante de suerte vale el colgante de buena suerte que nos va a pedir 5 más de ámbar y lana gruesa recordad que si queréis que haga un tutorial a fondo de este tipo de colgantes de defensas y tal solo tenéis que pedírmelo en los comentarios porque muchos de vosotros habréis visto que yo directamente cada vez que me decís algo en los comentarios no tardo mucho en hacer un vídeo enfocado a lo que me estáis pidiendo y si no habéis visto el vídeo que me habéis pedido es porque está en camino de verdad que está en camino o sea yo voy poquito a poco intento subir un par de vídeos a la semana 4 vídeos a la semana como mucho bueno de momento voy a dejar aquí el granito es que lo voy a soltar directamente a ver esto bueno ahí lo dejo me da igual que no me deja hacer otra cosa a ver para el ataque que necesitamos por aquí esencia de daño vamos a aplicar la esencia no sé qué daño tendrá ahora esta espada la verdad esto no lo he medido pero también es una guía que podríamos hacer tal vez yo creo que si me la pedís podemos hacer una comparación de todas las espadas esto lo vi en un comentario hace tiempo y a lo mejor podría ser interesante ahora con esta espada la verdad que vamos vamos locos hay un brutosaurio justo aquí a la salida del pueblo así que ahora enseguida vamos a a darle estopa a ver qué es lo que hace porque la verdad que nunca lo había probado pero me gusta ahorrar los núcleos explosivos y qué más queríamos hacer el colgante queríamos hacer el colgante de suerte que lo tenemos hola va a estar arriba porque ya tengo los materiales claro colgante de buena suerte nos lo vamos a hacer aumenta la probabilidad de encontrar botín raro al excavar y para que sepáis por qué llevo la pala dice una pala básica perfecta para excavar la tierra puedes coger cosas de no sé dónde o del subsuelo no sé qué esto me lo llevo esto me lo quito no me va a dejar pero si hago así esto ahí está perfecto 31 de defensa nada mal a ver si es verdad que esto me da alguna cosa interesante porque hasta la fecha lo único que da son bloques de tierra o sea no da no da nada del otro mundo nada tal vez hemos sido estafados porque esto me da a mí que no está dándonos nada vamos a ver cuánto le quito al brutosaurio que lo tengo tiene que estar por aquí yo sé que hay un brutosaurio que está aquí siempre dando guerra y si no me equivoco la espada suele quitar entre 9 y 12 ¿no? suele quitar 9 a ver tenemos por aquí al brutosaurio a ver si no me machaca es un brutosaurio de arena aunque esté aquí en la praderita porque veis está en plena en plena frontera fijaos con la ballesta le quito a ver le quito 14 con la ballesta ¿vale? aquí vamos a ver con la espada 9 entonces no hace nada de daño esto es absurdo no le quita nada ¿qué tiene esto de sentido? no lo entiendo en fin si queréis que haga una pequeña guía con todas las armas etcétera alguna cosita más dejádmelo en los comentarios aquí tengo una aldea del desierto que próximamente os enseñaré vais a alucinar con ella y nada yo me quedo aquí huyendo de este pedazo de monstruo os dejo por la zona algunos vídeos que os podrían gustar no os olvidéis que podéis usar el código infectos para apoyar mi contenido y en fin esto ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente muchas gracias y chao 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 no sé chau 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 chau